Y ya estamos en contacto con Alejandra Perdomo, documentalista, realizadora de la reparación, tema del cual vamos a estar hablando hoy, un documental imprescindible sobre el tema del abuso sexual en la infancia, pero además Alejandra tiene una trayectoria como documentalista, rompiendo muros, nacidos vivos, cada 30 horas, son los títulos de una obra que ha ido construyendo en el transcurso del tiempo y en el cual ha utilizado el documentalismo para poner sobre el tapete, para poner sobre la mesa temas que habitualmente no ocupan ese lugar, muy especialmente el de la reparación, el tema del, hemos hablado muchas veces en nuestro programa, el tema del abuso sexual en la infancia, es quizás uno de los temas más invisibilizados y lo que se ha propuesto Alejandra es precisamente ponerlo, ponerlo en escena a través de su documental. Bueno, Alejandra te agradecemos el contacto y contanos cómo surge la idea de la reparación que se estrenó el jueves 2, creo, de la semana pasada y vamos a estar charlando qué otros días vas a poder acceder a ver este documental de Alejandra. Hola, bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, son las 12 recién pasadas el mediodía, muchísimas gracias por esta comunicación y por difundir este tipo de trabajos que venimos haciendo sobre todas estas violencias invisibilizadas, productos de pactos de silencio en muchos casos, y te quiero hacer un comentario, porque vos recién leías un spot de abuela que decía, si dudas de tu identidad, bueno, yo dudo de mi identidad, pero no nací durante la dictadura militar, entonces el Estado no me da ninguna herramienta para que yo pueda estar en la búsqueda. Esa es la temática de nacidos vivos, la vulneración del derecho a la identidad, antes, durante y después de la dictadura, que es un tema del que tampoco se quiere hablar mucho, y un gran sector de la sociedad cree que solamente el tráfico de niños, el robo, la sustracción o sustitución de identidad se dio en el periodo de la dictadura y no es así. No, no, no es así, mira, es un tema que atraviesa la sociedad, y te hago un comentario personal, pero hace muchos años, muchos años, más de 20 va a ser seguramente, yo seguí durante mucho tiempo un programa de televisión española que me impactó mucho, siempre que se llamaba Quién Sabe Dónde, y que abordaba la problemática, muy particular, como producto de la Guerra Civil Española, de una inmensa cantidad de personas que tenían dudas sobre su identidad, porque no es un proceso nuevo el que se ha vivido aquí en la Argentina, de la sustracción, la desaparición, y la búsqueda de la identidad siempre es algo que me ha preocupado profundamente, y es verdad lo que vos decís, ¿no? El Estado a lo mejor, no, a lo mejor no, con seguridad, todavía no ha construido la posibilidad de respuestas para quienes están en esa búsqueda, que es tan difícil. No, bueno, ahora en este momento estamos peleando por que el Banco Nacional de ADN esté abierto para toda la ciudadanía, no importa el periodo de la historia argentina en la cual haya sido vulnerado el derecho y la identidad. Pero bueno, es una discusión para... Pero es buena plantearlo, es muy interesante. Para el rato, sí, 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 necesitamos el compromiso de los medios de comunicación, porque una de las cosas que pedimos es que así como lo valioso que es este spot de abuelas, también sería valioso una campaña de concientización para que mucha gente que tiene datos, que sabe de familias que han entregado, de parteras que han vendido, negociado, traficado, niñas y niños, diga la verdad, porque somos muchísimos, muchísimos, muchísimos. La gente cuando decimos tres millones de personas en Argentina se espanta. Pero no hay persona, familia, con quien yo hable que no conozco un caso. Bueno, yo conozco varios grupos, por ejemplo las redes sociales, y bueno, podemos anticipar un tema que además es que te involucre personalmente en tu búsqueda permanente de creativa a través del documentalismo. Me parece que es un tema socialmente importante y abierto, digo, quizás puedas construir a futuro un trabajo sobre este aspecto, sobre lo cual es muy difícil ser sensible, más allá de que como vos decís, ¿no? Hay muchas personas que están involucradas en esa situación y sin embargo no es abordado masivamente. No, no, por eso, yo vengo tratando, abordando este tipo de temáticas muy silenciadas y naturalizadas y, por ejemplo, en el trabajo de campo de muchas, principalmente de niñas, mujeres, que fueron adoptadas por llamarla de una manera, ¿no? No lo que es una falsa adopción, que no es una adopción, es absolutamente legal. Es un robo de identidad. En el trabajo de identidad, muchas de estas niñas fueron víctimas de abuso en esos hogares, ¿sí? Quizás bajo la justificación que no había una consanguinidad, consanguinidad que uniera a los miembros de esa familia. Pero después, con cada 30 horas, que es en la cual yo me pongo a investigar dolorosamente el tema de los homicidios y de la violencia machista, y que muchas veces se cuestiona el comportamiento, el accionar de una mujer que no puede salir del círculo de violencia, o que se sigue quedando en esa casa junto a su pareja, o sigue un vínculo con la expareja que la maltrata. Y al conocer muchas de esas historias, también me encontré que muchas de esas mujeres habían sido víctimas en la niñez de abuso intrafamiliar. De manera que no les es nada fácil salir de un círculo de violencia en la cual está inmersa desde la niñez. Alejandra, ¿cómo hiciste justamente, vayamos al documental, ¿cómo hiciste para tomar contacto con esos testimonios, para nutrir justamente este documental? Bueno, la reparación, yo tomo la decisión de conectarme con sobrevivientes de esta violencia, que ya hicieron pública su historia. Ajá, está bien. O sea, mediante un medio en entrevistas, en la televisión, en medios gráficos, personas que ya habían podido poner en palabras y contarle a la sociedad lo que les había sucedido. Esa fue la decisión que yo tomé. Y fui hablando con cada uno de ellos, me contacté en un momento personalmente, por ejemplo, compartiendo una tarde en Parque Lezano, un 19 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias de Abuso en las Niñeces. Ahí tomé el primer contacto y, por ejemplo, Mónica Cortines se acercó espontáneamente, me preguntó por qué estaba ahí, si yo había sido una persona abusada en la niñez, o si era mamá. Y, bueno, le conté que lo que yo quería era comenzar una investigación para hacer un documental y automáticamente me dio su teléfono, quedamos conectadas, me dijo, me pongo a disposición para contar mi historia, para lo que necesite, para llenarte el camino. Y después, mediante redes sociales, cuando, por ejemplo, Santiago, después de la denuncia pública de Telma Farbín, con el apoyo de actrices, que eso abrió un canal de mucha gente que se atrevió a contar el abuso que había padecido muchísimos años atrás, estallaron las redes, las líneas telefónicas de la línea 137, que es la que atiende el abuso intrafamiliar. Y así es como me fui poniendo en contacto, explicándole que un documental de estas características no implica que yo haga la entrevista en el día de hoy y mañana o esta tarde salga, sino que es un proceso, es un trabajo de muchísimo tiempo. Y después conseguir las pantallas para poder exhibir, ese es mi compromiso. No hacer un trabajo para que lo veamos entre nosotros, sino poder llegar a la mayor cantidad de gente. Bueno, la pandemia nos retrasó todos los años, nos pusieron en stand-by, y ahora, afortunadamente, bueno, el jueves pasado pudimos estrenarla en el Centro Cultural San Martín, y la verdad que, con muchísima emoción, ya igualmente muchas de las protagonistas habíamos tenido una función privada para... Para mostrarse, claro. Para que ellos pudieron ver, y la verdad que dispara muchísimas cosas. Es realmente muy conmovedor. Y la gente que ya se está poniendo en contacto, y me escribe por privado, a través de mi Instagram, de Facebook, contando interesada en la temática, y contando que también en algún momento de su vida sufrió abuso. Dos cositas, Alejandra, una. Vos mencionaste a Mónica Cortines, que es una querida amiga nuestra, que nos ha acompañado en el programa. Así que le mando un saludo a parte de Changuito, como ya me dice. Y que, bueno, fue de alguna manera, había leído, que fue un poco el motor de esa charla inicial, que después fue generando toda la movida del documental. Vos me comentabas, bueno, que ahora han entrado en esta etapa, que están en el Teatro, en el Centro Cultural San Martín, ahí en Sarmiento 1551. Uno, que va a estar sábado y domingo. Digo, de esto también para ganar todo el diciembre. Pero a partir de este jueves 9, de esta semana, vamos a ingresar al circuito del Cine Gomón. Muy bien. Con una versión subtitulada para personas sordas y distintas visuales. Uno de los protagonistas de nuestro documental es Daniel Feardelli, que es uno de los denunciantes del Instituto Cróvolo, de La Plata, que está denunciado, que, bueno, están en esa pelea y lucha con la justicia, de tantos alumnos, alumnos que pasaron por ese lugar. Uno de los más prestigiosos, o el más prestigioso para personas sordas en la Argentina, que ya viene desde Italia y que mandó a uno de sus sacerdotes que había causado estragos, lo mandó para acá y, bueno, acá siguió haciendo... Siguió, claro, una práctica. Siguió aprovechándose de la absoluta vulnerabilidad de un niño y sordo. O sea, nefasto, realmente nefasto. Entonces, bueno, al tener a Daniel, eso a mí me interpeló diciendo cómo comunicamos, cómo contamos el relato de Daniel. Y bueno, se hizo un trabajo, realmente el director de sonido comprendió cómo lo queríamos contar en el documental. Y bueno, después la necesidad de decir que este tipo de material audiovisual tiene que estar subtitulado y preparado para poder llegar a todas las comunidades, a todas las comunidades, ¿no? Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que, entonces, desde el 9, del próximo 9, al 15, a las 17.30, en el Gomón. En el Gomón. Y los que no pueden ir al Gomón, sábado y domingo, en el Centro Cultural de San Martín, a las 17.00. Y vamos a comenzar por diversos espacios, espacios Inca. Vamos a estar en Quilmes, vamos a estar en La Plata, que esta mañana ya me confirmaron, en el Centro Cultural Islas Malvinas. Y bueno, esperamos poder multiplicar los lugares para llegar con la película y hablar de un tema que pone tanta resistencia, ¿no? Que a la gente le cuesta. Sabemos que es absolutamente incómodo, pero como decimos muchas veces, si el feminismo no es incómodo, no es feminismo. Hay que incomodar, pero hay que hablar de estos temas y tratar de instalarlos en agenda, ¿no? Para que no sean los y las sobrevivientes quienes empujan las acciones, sino que tiene que haber una justicia y tiene que, desde el lado del Estado, brindarle todas las herramientas a las víctimas para que puedan tener acceso a la justicia y derecho en reparación. Alejandra, ya que habilitaste y habilitamos el tema de la discusión, ¿cómo viene el apoyo? Sé que hay un conflicto importante vinculado al apoyo a documentales y a toda la cuestión de la cultura vinculada a los medios de comunicación y al arte, digamos. ¿Cómo viene esa lucha? Porque digo, también es cierto que tenemos un país que sufrió cuatro años de destrucción absoluta, una deuda impresionante, impagable, la pandemia, ahora la guerra, bueno, es una cantidad de variables impresionantes, pero que el espacio cultural, el espacio de la difusión de estos temas es importante desde lo táctico a lo estratégico, ¿no? Como cualquier sociedad, ¿cómo viene esa lucha? Bueno, estamos resistiendo, estamos tratando de visibilizar toda esta lucha para que no caduque lo que es el fondo de subsidio, el fomento a todo el arte, ¿no? Que no solamente implica al sector audiovisual, sino también de la música, las bibliotecas, y sobre todo los que no pertenecemos a medios masivos, que no tenemos una gran productora detrás, si no contamos con este apoyo y estos subsidios, nuestras películas y sobre todo el cine documental, va camino a la desaparición, ¿verdad? Porque se seguirían silenciando las voces y todas nuestras miradas, que afortunadamente con este subsidio podemos trabajar con mucha independencia, podemos narrar y mostrar y contar realidades que existen, cosas que suceden y que forman parte de toda la cultura de nuestro país. Sí, silenciar estas voces, si caducase el fondo, sería una tragedia, no solo para el ámbito de la cultura. Creo que el documentalismo argentino ha cumplido, no sé, la última década, o por lo menos las últimas dos décadas, ha tenido la capacidad de poner en escena tantas cosas que nunca hubiesen llegado a ser conocidas si no fuera por ese trabajo que han realizado, ¿no? Entonces, esta resistencia que ustedes llevan adelante, que tenemos que llevar todos adelante, es fundamental. Nosotros, te comento, Alejandra, también estamos esperando, hemos hecho un documental sobre la asociación, sobre la historia de Martín Castellucci, sobre nuestra asociación, y también estamos un poco esperando estas moras que tiene el Instituto y el Fomeca para poder cumplimentar, ¿no? Digo, jamás podríamos tener acceso si no fuera por el trabajo que ustedes hacen. Me gustaría preguntarte, estamos medio sobre el final del programa, la reparación está hecha obviamente para el público en general. Me interesa mucho, ¿cuál fue la reacción de los protagonistas en esa privada que ustedes tuvieron al verse a sí mismos en la pantalla, ver esa realidad plasmada? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron? Fue de mucha emoción, fue de mucha emoción. Para mí la mayor responsabilidad es para con ellos, ¿verdad? Yo a veces digo, yo no hago la película para la crítica, o sea, para mí el público más importante en este momento es la mirada y el juicio de las y los protagonistas, que se hayan sentido respetados, que cumplir con las expectativas que fueron teniendo a lo largo de todo el proceso. A Mónica yo la conocí, por ejemplo, a Mónica Rodríguez la conocí en el año 2016. Van a ser seis años de que estamos hablando de este tema. Y no, a mí, lo dije el otro día, que fueron pidiendo la palabra Mónica y las chicas del colectivo Yo No Nos Callamos Más, que son denunciantes de Cristian Aldana y una de las chicas que estaban del colectivo Yo Sí Te Creo. A mí me da pudor cuando ellas o ellas me agradecen a mí por visibilizar estos temas. Y la que está profundamente agradecida soy yo porque que realmente hayan aceptado, me hayan brindado su confianza para contar lo que les sucedió. Sé que no es nada fácil. No, no es nada fácil. Y la verdad que la devolución siempre es muy cariñoso. Bueno, y vos la conoces a Marcela Morera. También. Y bueno, lo que hemos llevado cada 30 horas junto a ella con el matrimonio Tadei, con la mamá de Ángeles Rausen y otras compañeras como Carola Labrador, que también se sumaba a las proyecciones, ¿no? Y yo realmente no puedo creer que en algún momento ellos me digan, yo te agradezco tanto. Y lo único que, lo que siempre digo, lo que yo hago desde mi lugar es intentar contribuir en esta lucha que tiene que ser de todas y todos, ¿no? Pero Alejandra, siempre es cierto que hay alguien que lo tiene que organizar y llevar adelante. Porque a veces siempre decimos que hay que comunicar y por ahí, si no aparece la profesional que hace el tema, por eso te lo agradecen. Porque no cualquiera lo hace. Claro, no solo no cualquiera, sino personas muy especiales por ahí como vos porque tenés que tener la sensibilidad para asumir el tema. Así que, bueno, nosotros también te agradecemos. No solo que hayas conversado con nosotros aquí en el programa, sino este trabajo que venís haciendo, como te decía, de larga data, ¿no? Con tus documentales que son tan importantes para conocernos de veras, para conocer lo que somos de veras. No esa imagen por ahí medio vacía que los medios, sobre todo masivos, te transmiten o huecas. Bueno, detrás de cada persona hay un ser humano valioso y me parece que vos rescatas esto, ¿no? Y todas las personas que mencionaste a quienes queremos profundamente, como Carmen Labrador, Marcela Moreira, Mónica Cartier, bueno, tanto Marcela como Mónica fueron las que nos anticiparon un poco el primer corte, el tráiler de la reparación. Así que es como una... Yo digo, es como un patchwork, ¿no? Vamos tejiendo todos pedacitos y vamos armando... Profundamente agradecida de todas las redes que uno va teniendo y las personas que uno va conociendo y con las que se va abrazando en la vida y realmente tanto para aprender lo que a mí me ha permitido el cine documental, lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado todas y todos, realmente es un viaje de ida, ¿no? Cuando uno va transitando estas luchas y en compañía y de la mano de los sobrevivientes o de los familiares, de las víctimas, realmente a uno le cambia la mirada y comprende realmente lo que se necesita, ¿no? De poner escucha, de prestar atención. Alejandra, imagínate, Castellucci me va a decir qué número el programa es y los años que estamos en vivo. Imagínate nosotros los años que hoy venimos con esto. No, por supuesto. ¿Cuántos años hace, Oscar? Y bueno, más de 13 años. Si querés que te diga el número, 689 programas con el día de hoy. Un número que es parte de esa lucha común, Alejandra. Así que, bueno, te agradecemos. A partir del 9 de junio, en el Gomón, vos no vas a ir a todas las funciones, pero invitamos a los presentes. Yo trato de ir. Yo trato de ir. Con todas las películas, con todas las películas, trato de ir y estar en todas las funciones para presentar la película o para hablar con la gente que a veces necesita charlar, solicitar información o lo que fue. Sino que nos sigan en las redes de la reparación en Facebook, en Instagram o a mí y yo les contesto a todos. Bueno, muchísimas gracias. El top que sonó indica que se nos acabó el tiempo del programa. Le agradecemos mucho, bueno, a Alejandra Perdomo, que es la realizadora de la reparación que te invitamos a verlo. Te repito, para que no te olvides, a partir del 9 al 15 de junio, de 17.30 horas en el cine Gaumont. A nuestros oyentes le decimos que ya nos tenemos que despedir y que los esperamos el lunes que viene en otra emisión donde no mire para otro lado.